Conecta el cable VGA o HDMI desde tu monitor o televisor hasta la salida del DVR. Enciende el monitor o televisor. Conecta el mouse al puerto USB del DVR. Conecta el cable de red al DVR. Conecta el otro extremo del cable de red directamente al router. Conecta el cable VNC y el cable de energía de la cámara usando el cable con la etiqueta 2 Camera Side Only. Usa el otro lado del cable VNC y del cable de energía donde tiene la etiqueta 2 DVR Side Only. Conecta el cable VNC al puerto del DVR. Ahora, conecta el cable de energía al splitter de alimentación. Conecta el cable de energía del DVR con el extremo que tiene la etiqueta DVR Power. Conecta el cable de energía al DVR. Enchufa la fuente de alimentación a un tomacorriente. Pulsa el botón derecho del ratón e inicia sesión con el nombre de usuario predeterminado y el campo de contraseña déjalo en blanco. Luego, en el menú principal, ve a la opción Network. Verifica que la opción DHCP esté activada y presiona OK. Descarga y ejecuta la aplicación Logan Live. Registra un nuevo usuario y rellena los campos requeridos o presiona local. En el menú principal de la aplicación, dirígete a administrador de dispositivo. Luego, presiona el icono más para posteriormente agregar tu dispositivo. En el menú principal selecciona Live Preview, allí encontrarás en la parte superior derecha el icono de Channel List y al seleccionarlo encontrarás tu dispositivo. Presiona el icono de Check y luego selecciona Start Live View y aparecerán tus cámaras. Presiona dos veces la cámara que deseas visualizar. Una vez que la conexión esté configurada con el DVR, comenzarás a ver tu mundo en cualquier lugar y en cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!